Nos encontramos en el Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el lugar en donde los abogados del exmandatario estatal Eugenio Javier, en unos momentos más andrán para dar los últimos detalles del proceso penal que se sigue en contra del exmandatario estatal. Abogado, buenas tardes. ¿Nos podría dar algunos detalles acerca del proceso que se sigue en contra del exmandatario? El día de hoy nos iba a hacer una audiencia de trámite en la cual había un recurso de revocación planteado por la defensa para que el fiscal no tuviera sus órdenes al Poder Judicial del Estado solicitando información que no es parte de la litis. Ese fue el día de hoy de la audiencia. ¿Tenemos entendido que les han estado negando la posibilidad de interrogar a algunos testigos? Los testigos que nos pusieron la fiscalía están muertos. La mayoría de ellos murieron antes y las firmas y todo esto, hay una contradicción en las fechas. Lo cual se puso en el auto de formar prisión. ¿Y esto beneficia o perjudica a la defensa, abogado? Pues realmente nos perjudica no poder aclarar la fiscalía con sus testigos, que es lo que habían imputado, porque convenientemente todos los testigos estaban muertos, excepto uno que tiene 82 años. Pero antes de edad, ellos comentaron que habían sido amenazados, algunos de ellos también. ¿En qué sentido? La verdad no los tuvieron amenazados o no, porque murió aún hace más de cuatro años. ¿No? Pero en sus declaraciones, en 2003, ellos declaran que habían sido amenazados. Pero eso no está demostrado, ya que los testigos murieron en el 2003 y firmaron en el 2016. Así que no sabemos qué es cierto y qué es falso, porque las firmas son falsas. ¿Cuántos testigos son? En total son seis testigos. Hay cinco que han muerto y uno testigo que tiene 82 años. ¿Qué relación tiene Feliciano Reyes con el caso? Es al que aluden como testigo vivo, ¿no? Feliciano Reyes. Él dice que de oídas, es un testigo de oídas, que a él le comentaron que los terrenos tenían inversión, gente cercana al ingeniero. Pero él es testigo de oídas, a él no le consta nada. Ni vio documentación, ni vio contratos, ni vio nada. ¿Dentro del proceso esto resulta benéfico para la motorista? Sí, además que es más tardado porque tenemos que demostrar hacia personas que ya no existen una verdad. Y no podemos carear con los testigos. Es parte de las garantías individuales que tenemos todos. En base a eso, Bodo, ¿cuánto tiempo pasará para demostrar la inocencia de su cliente? ¿Cuánto tiempo, Eugenio, va a estar encarcelado? No hay un tiempo determinado, pero ya tenemos cercana la audiencia del amparo y estamos enfocados en nuestras defensas en esa audiencia. ¿Para cuándo es la fecha? En 12 meses. ¿El tema de la extradición, Bodo, cómo va el proceso? ¿Ya tienen la solicitud del gobierno? Sí, Estados Unidos tiene 60 días para presentar las pruebas y estos 60 días se vencen alrededor del 15 de diciembre. Y una vez que presenten las pruebas, nosotros podemos plantear una defensa de los tres delitos que nos imputan. ¿Todavía no presenta la solicitud formal el gobierno de Estados Unidos? No, todavía no. Tiene hasta 60 días. ¿Cómo se encuentra su cliente anímicamente desde que ingresó? Bien, bien. Está muy animado. ¿Hopió un mes? Hoy está muy animado. Tiene sus altas y bajas, pero está muy animado. Lo que sí podemos decirle es que esta acusación de peculado y de lavado de dinero es una acusación prefabricada, ya que como esta defensa lo que está viendo es que los testigos, que no podemos identificarlos, que no podemos platicar con ellos y que no podemos contradecir su dicho, es muy conveniente para la Fiscalía del Estado. ¿La seguridad de su cliente ha habido disturbios en los últimos días? No está garantizada la seguridad. ¿No pedían un cambio a un penal federal? No, estamos aquí. ¿Y los delitos que enfrentan Estados Unidos? Los delitos que enfrentan Estados Unidos no son prefabricados. Los delitos que enfrentan Estados Unidos no son delitos aquí en México. ¿Pero son prefabricados? No, no son delitos en México. Entonces, el tratado de extradición no completa esos mismos delitos y no lo podrían extraditar. Esos delitos no existen en la República Mexicana. ¿Qué sigue? Dos de ellos. ¿Qué sigue para la defensa, abogado? Esperar las audiencias. ¿En cuánto tiempo, abogado? En dos semanas, una semana. Todo depende. Esto va cambiando. ¿La salud de Antonio cómo está? Bien, muy bien. Es un hombre que hace mucha meditación, hace ejercicio y está tranquilo. Abogado, se mencionó que usted iba a dejar el caso. No, eso fue una equivocación. En esos días en que fue la audiencia en la Ciudad de México, salimos del vuelo, pero nos llevaron a Estados Unidos porque había mal tiempo aquí y había neblín. ¿Había mencionado que acusarían a los fiscales y al juez por falsificación de pruebas? Lo vamos a hacer. Tenemos hasta tres años, pero hay que tomarlo con la debida calma, no apresurarnos. ¿En su ausencia se hablaba de que estaban amenazados ustedes? No, no se han amenazado. No, nosotros confiamos en la administración federal y en la local. No estamos amigados. ¿Están pidiendo que declaren quienes recibieron esas declaraciones supuestamente? Sí, y los que lo ofrecieron. Tiene que otorgar el juez. Eso ya lo pedimos, vamos a ver qué dice el juez. ¿En dos semanas si le otorgan este amparo, entonces podría salir libre? No, todavía no. Todavía no. El abogado mencionó usted que había 19 investigaciones más por torta de la fiscalía. Yo lo mencioné, 14 dijo el fiscal anticorrupción. Estamos esperando que nos notifiquen las investigaciones. ¿No hay notificaciones ahorita? Todavía ninguna. ¿Podría estar ahí hasta fin de año? Seguramente, sí. ¿Hay un proceso, un amparo contra nuevas órdenes de aprehensión? Hay varios amparos. ¿La Procuraduría ha dicho si en verdad existen esas 14 investigaciones? Todavía no. Todavía estamos transcurriendo el término. ¿Ustedes hablaron de un asunto de carácter político, lo siguen reiterando? Sí, por supuesto. Esto es una venganza política, no es un acto de derecho y de justicia. Gracias. Gracias. Se vende el teléfono, se vende el teléfono. ¿No gusta el teléfono? Gracias. Se vende el teléfono, se vende el teléfono, se vende el teléfono. Se vende el teléfono, se vende el teléfono, se vende el teléfono. Esto es el abogado Antonio Collado Mocelo. las declaraciones vertidas respecto al proceso penal que se sigue en contra del exmandatario estatal Eugenio.